Hay una autopista que nos llevará a ninguna parte, a ningún lugar Hay una luz que hay en esta tierra Luz que da en esta tierra En esta tierra Tengo la certeza que voy a cruzar Todo el horizonte voy a traspasar Hay una luz que hay en esta tierra Luz que da en esta tierra Luz 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 en esta tierra Luz En esta tierra Luz En esta tierra Gracias por ver el video